Hola, mi nombre es Mauricio Palacios, soy piloto de la categoría Superbike en el GP Colombia. Soy piloto Yamaha Racing y quiero contarles hoy cómo coger una curva. Para coger una curva se divide en tres pasos, que son entrada en la curva, paso por curva y salida de la curva. El primer paso tenemos que buscar un punto de referencia en la pista o donde estemos montando en la moto. Yo les voy a explicar cómo lo hago yo en pista. En pista buscamos un punto de referencia donde vamos a frenar, después sigue el segundo paso que es paso por curva, es en el momento que tenemos la moto más inclinada y donde no estamos ni acelerando ni frenando. De ahí ya empezamos a acelerar un poco para poder coger inercia en la curva y salir con poder de la curva porque si no aceleramos la moto se vuelve inestable, tenemos que ir acelerando progresivamente para poder salir bien de la curva. Ya sigue la salida de la curva que es donde empezamos a acelerar. Cada quien tiene su estilo y lo puede hacer diferentes partes de la curva pero más o menos es como se debe coger una curva.